Comenzamos ya el primer proceso, fue la presentación, ahora están en revisión por parte de la Junta Electoral. Una vez que dictamine si estamos en condiciones o no, seguimos con la segunda parte, que es ya el proceso a armar, digamos a unificar, a tratar de llevar una lista a unidad. Y la presentación de candidatos se hace el 3 de marzo y la elección el 2 de abril. Sí, ojalá que no tengamos una elección interna, sino que lleguemos a una unidad con todas las líneas. Claro, bueno, es una línea nueva. ¿Surge ante la necesidad de una renovación de figuras, de caras dentro del radicalismo? Surge como necesidad más que todo de poner en valor el trabajo militante. En mi caso, yo soy productora agropecuaria, pertenezco a la actividad privada, y la verdad que no nos sentimos representados de mi, nuestra, digamos, línea. Tenemos militantes de toda la provincia que nunca fueron reconocidos. Y la militancia es el pilar, son los pilares fundamentales del partido. Entonces esta falta de reconocimiento nos lleva a armar nuestra línea para distinguir el trabajo que nosotros hacemos. El trabajo que nosotros hacemos es los 365 días del año, de cara a la gente. Nosotros visitamos normalmente en nuestros territorios, no solamente al afiliado, sino al vecino, para saber sus inquietudes, saber cómo estamos, monitoreamos la situación, que es una situación bastante difícil la que estamos llevando, la que estamos cursando, no solo en Catamarca, ya a nivel nacional, en todos los aspectos, económico, educación, etcétera. Aparte de eso, el avasallamiento también que existe de parte del nivel del gobierno nacional. Hoy con la noticia de que no les dan los fondos a la Universidad de Catamarca, dieron a 25 universidades y la nuestra no está ahí. Yo no escuché hasta ahora al gobernador a luchar para los fondos de la Universidad de Catamarca. En este caso, los militantes, los que pertenecen a la Unión Cívica Radical, ¿cuáles son las inquietudes, lo que le acerca a usted como una nueva línea? ¿Qué es lo que busca? Lo que nosotros buscamos es el reconocimiento. O sea, esto es como la presentación de los talentos. Cuántos talentos tienes, o sea, cómo te desempeñas, tiene que tener como premio llegar a poder ejercer un cargo o no, pero ejercerlo. Un cargo me refiero a un cargo a nivel partidario o un cargo electivo. Porque en esto, lamentablemente, los militantes nunca fuimos reconocidos. O sea, siempre existe el amiguismo, existió el dedo, y esto ya se tiene que terminar. Tenemos que cumplir los procesos democráticos y por sobre todo la valoración de las personas. Eso es fundamental, el respeto. Y a eso vamos, esta línea surge con eso, valoración a la tarea militante, puesta en valor de esa tarea. Clara, bueno, usted como mujer referente de la línea, ¿tiene o hay alguno de los referentes fuertes, por decirlo de alguna manera, o históricos que estén acompañando la línea, o comienza desde cero para estas internas? Nosotros tenemos militantes en todo el territorio. Nuestra línea es horizontal. ¿Qué significa eso? Nadie resalta nada porque todos somos iguales. Lo nuestro, tenemos en todas las provincias, hay mucha gente de varias líneas, radicales históricos, en militancia. Y si usted por allí, muchos me hicieron la pregunta esta, como diciendo, ¿tenés a algún fulano nombrado? No, ningún fulano nombrado. Somos nosotros. Porque nosotros también valemos. Eso es lo que queremos hacer, la puesta en valor. No nos cubren las espaldas de nadie. A mí la única espalda que me cubre es mi marido. El resto no. Todos somos horizontales. Tenemos el respeto porque la tarea, muchos hicieron su tarea militante sin tener un índice, sin ser empleados, sino por las convicciones de una Catamarca mejor, que eso nos lleva a todos nosotros. Como militante, por nuestras convicciones, nuestro trabajo, nuestra experiencia, estamos capacitados para poder, en el lugar que desempeñemos, estamos capacitados para lograr cambios. Que eso es lo más importante en nosotros.